La pasión se enciende por tus equipos favoritos Carisma Deporte Carisma Deporte con Melvin Mateo Carisma Deporte Carisma Deporte Carisma Deporte A Luis Miguel González, hijo del CDF Buenas tardes hermano Y bienvenido a este programa Carisma Deporte Y a esta estación Dios Rectabra a su pueblo radio Bienvenido de malo Queremos que nos diga ¿Quién es Luis Miguel y de dónde viene Luis Miguel? Bueno mi nombre es Luis Miguel González Me he conocido como un montón Yo vengo de Javillay Un barrio lindo Y antes del baloncesto ¿Tú jugabas otro tipo de deporte que nos cuente? No, no, no me llamaba otro deporte a la atención Solamente el baloncesto Solamente el baloncesto Y veía muchos jugadores jugando ¿Como cuáles jugadores tú veías jugar? Bueno, Cien Peña Tiempo Ellos fueron tu inspiración para tú llegar al baloncesto ¿Y quién tú eres al día de hoy en el baloncesto? Sí Háblanos del proceso de aprendizaje ¿Tú aprendes a jugar y a manejar el balón difícil? ¿Lo primero fue eso? Sí, fue muy difícil lo primero Tenía como alrededor de 11 años Había mucha... Paola y Mejía, muy van Y mayormente me pedí Viéndolo a él Dije, no, voy a aprender a jugar el baloncesto Y me dediqué a aprender Con un profesor llamado Beynaldo también De Javillay Que me enseñó junto con su hija Carolina Estoy bien ahí Y háblame de la experiencia Esos viajes que ha organizado el Club CDF ¿Dónde fueron últimamente? Si hubo nervios cuando te montaste en el avión No cuente esa experiencia tuya Si hubo nervios porque fue mi primera vez Era un sueño que yo venía realizando hace mucho tiempo Decía mucho eso a mi madre Que yo quería montarme un avión Me puse nervioso en el primer día En el primer viaje Fue muy buena la experiencia, muy bonita Conocí diferentes Bacquebolistas, entrenadores Muchas cosas Muy bonito Y el clima allá A la persona Muy diferente Manejo el sistema Porque aquí en Corre Corre Allá ¿Cómo es? Allá juegan muchos sistemas Allá Los cinco jugadores en la cancha Tienen que ponerle la mano a la pelu Antes de tirar un tiro Dan cinco, tres, cuatro pases Juegan muchos sistemas O sea, juegan en conjunto No hay como Ah, que yo tengo que meter ahí treinta Juegan mucho O sea, la diferencia de aquí Que jugamos más rápido ¿Y cómo tú has recibido Esos galardones y premios Que efectúa Bernardo Polanco Todito A los atletas Cada año ¿Cómo tú has recibido eso? Sorpresas ¿Cuándo te han mencionado? Que tú nos cuentes Sí Sí O sea, lo recibió con mucho amor Y mucho cariño Y yo le agradezco mucho A Bernardo Polanco Porque siempre No me cuentes Pues fue el año pasado Pasó el año atrás Y cuando estaba en agua Jugando en superior En agua Fui no va todo el año Y le doy gracias A Dipe y García Porque me dio la oportunidad En ese superior Y cuando regresé aquí A Puesto Plata Bernardo Polanco Me premió Como una de las tetas Más sobresalientes Abajo Y me dio Y que es lo que a ti Más te apasiona Del baloncesto Todo ¿Cómo tú te preparas Mentalmente Antes de un partido? Bueno, yo siempre estoy preparado Gracias a Dios Mentalmente Me he preparado siempre Con la mentalidad De hacer lo mejor de mí Dar lo mejor de mí Y siempre con Dios Siempre con Dios Siempre enfocado En un solo norte Siempre con Dios Y siempre Mi madre en mi mente Yo voy a tirar para adelante Voy a sacar lo mejor de mí Un jugador Que tú nos cuentes Que se te haya hecho Difícil defender A la hora de un juego Te la haya puesto En China Vamos a decir Me ha puesto difícil A la hora de un juego Volvimai En agua En agua Y uno que se me ha hecho Muy difícil Defender Es a Miche Miche y Chivito De allá de Javier Jugábamos mucho Antes en contra Ahora jugamos Y cuál ha sido Ese juego Que a ti más Te ha dolido perder Y que tú recuerdes Que tú hayas llorado Por ese juego Superior de en agua Tenían un juego Para pasar Para Para Pasar La semi Pedimos Fue algo que me dolió mucho Y también La sub-22 Lloraste mucho En la parte baja De un punto El año pasado Fue de dos Y ahora fue de uno Wow Y esos torneos Donde tú has participado Que has salido Por la puerta grande Que tú nos cuentes Esos torneos Barriales Esos torneos Que tú has estado Participando Bueno Me ha ido muy bien Gracias a Dios Mayormente En el barrio Javillar En el torneo Bueno En San Marcos Me acuerdo también Un torneo En un pre Que hizo Vinaido En el CDF Y yo le gané A la parte baja A Barrio Haití Con un tiro de tres Sí Mucha experiencia vivida Y lo que falta Pues seguir ¿Cuál ha sido Tu mayor reto En la cancha Ese reto Que hayan puesto En el equipo ¿Cómo manda el equipo Y llévalo? ¿Y cómo tú has superado Ese reto? Bueno El mayor reto Dentro de cancha Y en el equipo Que hay muchos compañeros Que me han dicho O sea De mejorar Hay unas cosas Como la izquierda A veces es muy difícil Pero Nos estamos trabajando Ahí para mejorar Hay muchas cosas ¿Tu mayor logro ¿Cuáles han sido Hasta el momento En el baloncesto? Mucho El mayor logro Es que yo Me agradezco De corazón De corazón Pues De Náido Y viajé Y viajé a Costa Rica Y viajé a Colombia Eso era Un logo que yo Lo traía Y se cumplió Tiene solamente Tiene fe en Dios Y seguir adelante Cinco palabras Que a ti Te caractericen Como persona Que tú nos cuentes Ser humilde Ser respetuoso Ayudar a los demás No 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 me dé la mano Que te dé de comer Si una persona Tiene una oportunidad Aprovecha Esa oportunidad No se No O sea No vienen dos veces Y ¿Cuál ha sido El mayor consejo Que tú has recibido Tanto en el baloncesto Y en la vida tuya? Siempre mucho Siempre me lo dicen Los profesores Acaboditas Aizona Vecino No cambia Siempre ser tu mismo Siempre ser humilde Cuando tú eres humilde Todo te llega Todo te llega Si uno te hace un mal Págalo con bien Dios está ahí Dios sabe lo que hace El Club CDF ¿Qué significa para ti? Todo en mi vida Fue uno Que me dio una oportunidad Nunca me he abandonado Nunca me he dejado solo Estaba ahí para mí Si O sea Ese club ha estado Mayormente para todos Atleta Como quien dice Papoito Plata Entonces Nunca me han dado La espalda Vemos a Nélcido Díaz Siempre contigo ¿Qué significa Nélcido Díaz Para ti? Un hermano Un padre Es muchachoso Pero cuando ahí Tiene que Decirte la verdad O darte un consejo Te lo da de corazón Y cuando ahí Se dio día Primera vez Que compartimos juntos Andamos juntos Para todos los lados Que fue Que fue En el viaje De Puerto Rico De la París Para abajo Cuando había Que yo tenía Algo más O hacía algo más Me jalaba Miramos todo Esto es así 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 Yo es relajito Pero cuando ahí Tienen que dar un consejo Tuya en Facebook Con Nélcido Díaz Esa foto ¿Qué significa Para ti Esa foto? Un recuerdo vivido Un recuerdo Que siempre lo voy a llevar Porque Fue Una primera foto Una primera vez Compartí Comer junto Cada rato Vivo bien Mirando la foto No, no Siempre veo Y esos logros tuyos En el baloncesto Muy buenos ¿Cómo es el trato Con tus compañeros? Si te han subido Los humos Después que fuiste A Costa Rica A Colombia No, no Yo sigo ahí mismo Siempre mismo Por eso yo digo Siempre la humildad Si Tú tienes un compañero Y Y tú cuando No has logrado nada Eres una persona Cuando logras algo Sigue siendo la misma Siempre la bendición Te va a llegar Cuando tú cambias Te cambia la vida Por eso yo no cambio Ahí hay unos compañeros En el CDF Que es Brian Núñez También Elian Y entre otros compañeros Esos compañeros ¿Qué significan para ti? Una familia Una familia Una palabra que dice Cuando tú entras a un equipo Es una familia Tiene que Tiene que estar uno para el otro Ellos bien saben Que si yo se escane Yo le doy un consejo Mira tiene que mejorar esto Tiene que hacer esto Nunca hay falta de respeto Hay momentos de checha Cuando hay momentos de práctica No se relaja Cuando práctica Se dice trabajo Trabajo de trabajo A la hora de práctica Ya trabaja A la hora de checha Chechamos Tus jugadores favoritos De la NBA Y República Dominicana Y me tiene que decir ¿Por qué? Lebron Yen Lebron Yen Porque No me gustaba ver NBA Ahí mismo Pau Y me decía Tiene que ver NBA Porque así tú aprendes Y me inspiré a Lebron Por su forma de jugar Se ha jugado de completo Se ha jugado de porteado Realmente de todos lados Y yo Ha trabajado eso En principio Yo tenía casi el mismo tiro Pero después lo venía cambiando Porque Me estaba haciendo O sea El tiro de tren Me estaba haciendo muy difícil Y el mismo Jordan Me puso Que cambiar ese tiro ¿Qué significa para ti Bernardo Polanco El Torito? Todo Un papá Tengo cariño Respeto Lo amo mucho Es una persona que Si Estoy en baja Está ahí Si estoy en alta Estoy ahí Y fue uno de los primeros Que me ayudó A salir de una lesión Un problema que tenía Yo creo que tuve un año Conmigo Una copa de esta gracia Que ella hacía Y yo dije Ok no hay problema Me ayudó Me salió de Mi pie Gracias a Dios Jugué esa temporada Con Con ICDF Y de ahí para allá Me han mantenido Ahí para allá Si hay un torneo Y el equipo va Yo juego con ICDF Siempre Muchos me dicen ¿Por qué? Yo digo porque La forma que ellos me tratan La forma que ellos me tratan Es O sea Vivían arriba de mí Mira Motón Tiene que mejorar esto Queremos lo mejor y para ti Yo no siempre quiero lo mejor y para todos Siempre Y por qué ese apodo de Motón Explícame por qué Y no explique a los amigos Que no están viendo Bueno ese apodo Soy yo Están los policiales En la mente por qué Porque ese fue mi Oveinaido De Javillaje Con el que yo Empecé a entrenar Me puso a mi Motoncito Y a mi mano Motón Porque mi mano jugaba a balonceto Entonces mi mano se retiró Y seguí yo Entonces Ellos eran más grandes que yo Y ahora ellos son más grandes que ellos Ahora en el barrio En el Javillaje Y todo me dice Motón Me quedó ese nombre a mi Motón ¿Te gustaría en algún momento Darle una clínica de balonceto A los niños De tu sector De allá? Sí Le voy a informar Que estoy dando clínica Estoy dando práctica A los niños El día a la semana Porque es un barrio Que necesita mucha ayuda Necesita mucha ayuda Es algo así bien claro Hay muchos sitios que yo salgo Y dice que allá en el barrio No hay talento Y yo sé hay talento Pero talento tapado Ahora mismo Solamente vemos Tres jugadores sobresalientes Primero Pau y Mejinha Segundo sigo yo Luis Miguel González Me he conocido como Motón Y Miché Porque ya uno ha salido ¿Entiendes? Yo siempre recargo que Cuando hay un torneo Que no tomen en cuenta Hay varios Javillaje Para que Muchos de afuera Vean Algunos talentos Que hay En Javillaje En el barrio Tapado Hay muchos Hay muchos Muchos Superiores de Puerto Plata ¿Algún equipo En específico Que te guste? Bueno no tengo Equipo en específico El equipo que me dio La oportunidad Es algo que Yo soñé Jugar en superior Me dio la oportunidad En agua Por el mercado A la despedida Y sí Aquí como un padre Para mí Le agradezco de corazón Pues muchas cosas Que hizo Y Y voy a trabajar Para lograr Entrar en superior Porque es algo Que le debo a mi barrio Ya que No es un atleta De ya de Javillaje Que haya llegado a superior O sea Por ahí tuve la oportunidad Pero No le daban juego A verlo de Entonces yo voy Yo voy por esa meta Es una meta Que me hace falta cumplir Voy a mi barrio Vi una foto Tu retratado Con Mejito Polanco ¿Qué significa esa foto? ¿Cómo llega Ahí con él? Yo andaba con Bernardo Bernardo en la sirena Y me lo tope allá Y le dije Le pedí una foto También fue antes de ayer En el CDF Cuando fueron a practicar Y le pedí otra foto Yo no te traigo Lo admiro mucho O sea Su Su nivel de juego Y cómo juega Es algo que Me gusta ver Entiende Yo Casi no veo el superior aquí Pero Cuando va Muchas veces a jugar A la parte baja Sí me pongo a verlo Por él Porque ella es muy Sabe jugar baloncete De aquí a dos años ¿Cómo tú te visualizas En el baloncesto? Me visualizo una No le iba a decir Un superestrella Pero Un jugador Que prometo mucho Un jugador Que prometo mucho Porque he conocido Muchos jugadores Yo con 22 años Tengo mucha experiencia Si ella Se juega Bajo y palo Se juega Y posteado La meto de afuera Busqué ese tiro de afuera Porque fue Luis Herrera Me dijo Mira Tú tienes buen brinco Sabes jugar Pero tú con un brinco Un tiro de afuera De campo Nadie te aguanta Y ahora estoy trabajando Y drible Con yo Es algo que me hace falta Pero me visualizo En el superior De Puerto Plata Desde mi sueño Jugar ahí superior Y yo le pido A todos los superiores Que le dan oportunidad A los jóvenes Muchos jóvenes Ya vienen subiendo Que muchos fanaticados Esperaban eso Que este año Mientras hay muchos jóvenes A los 22 Porque hay muchos jóvenes Entonces Quisieron buen torneo Y al final del cabo No cayeron algunos ¿Entiendes? Que tú debiste estar En el equipo de navegantes La U22 Si Hubo esta vez Pero por la edad Ya en 2002 Pensaba que era 2001 Soñé con eso Que ya este era Mi último año Iba a jugar Pero la otra vez El otro año Si iba a jugar con ellos Pero Por la lesión En la práctica Me estaba afectando Y O sea Ahí me pararon ¿Cómo fue esa lección Que tú nos cuentas? Bueno Voy a decirte Porque fue jugando Porque si Fue que me dien Salió de la nada Y entonces Esa lección Me ha afectado mucho Mucho me ha afectado Fui el año pasado Al superior de Náhuatl Mucho esperaba Mucho de mí Y No promediaba Ni dos puntos No promediaba Ni dos puntos Porque yo Dos años atrás Cuando fui novato Del año Yo entraba Y los fanáticos ¿Cuánto va a dar hoy? ¿Cuánto tapas de va a dar? Yo primero me daba Veinte Veintidós Veintidós Dieciocho rebotes Ya Pero tenía el problema De pie Pero no me afectaba Después al final Ya de la jornada Empezó a Afeitarme mucho Iba a jugar Iba a jugar En la sub-22 De allá En la tercera división Con los coqueros Tampoco pude jugar Para la división Que ahí vi yo A A A Q También Entre otros jugadores De la parte baja En esa Tercera división Sí Sí ¿Cómo te sentiste? Al ver tú Esos compañeros Para allá Y tú Bueno A uno al final Se siente mal Pero yo no Yo no le deseo Oye más a nadie Yo le deseo éxito Si yo no pude Hay más que puede Y yo siempre Me llegué y dije Ya Me hubiese gustado Estar ahí Pero Si no Todo es por un motivo Porque Dios lo quiso hacer Las cosas pasan Porque Dios Si estuviera Dios Frente de ti En este momento El deseo más grande Que tú le pedirías A Dios ¿Cuál sería? Mi madre Y a mi madre De frente Decirle lo mucho Que la quiero Era algo Que ella deseaba De yo viajar Y ella Quería contarle Y no pude Pero Dios Lo quiso hacer Dios es que sabe Por el motivo Que lo hizo Y por lo que pasó No Y yo soy testigo De que en las premiaciones Y en todas las altividades Altas habilidades Del CDF Ella estaba apoyándote ahí Siempre Dándote apoyo ahí Ese apoyo Que te daba tu madre Ahí Tú verla de frente Que yo digo que Valoren a su madre Mi madre Tiene siete meses Y es como Si había sido Ayer No, de verdad Gustavo Mellizo del sur Corre camino De la parte baja Que miren el talento Que tenemos aquí Delen oportunidad En su equipo A ese joven Hay muchos jóvenes Que se están perdiendo Por ahí Ese joven va a llegar lejos Ese que está En este momento En este programa Carisma Deport Inclusive Hay muchas personas Que fuera de aquí Te están viendo Que están viendo Este programa Y desde que yo subí El La invitación De la entrevista tuya A mi Facebook Y te la mandé Personas Ansiaban Este día De verdad Personas que Te admiran Siguen tu carrera La misma Del mismo CDF El ya me dijo Guau Me voy a sentar A verlo Y también PicaPollo Entre otros jugadores Que están ahí En el CDF Contigo Ellos me lo comentaron ¿Cómo tú te sientes? Con esa palabra De ellos Cada día Té motivación Con ellos No me siento muy bien Me he agradecido Yo Con el mismo PicaPollo La primera vez jugamos Como quien dice Junto Fue en el viaje de Colombia Y mira Y Yendri Y Fue algo que Que me gustó en realidad Yo lo admiro mucho Como ellos me trataron El respeto que me tienen Relajamos y yo Pero siempre 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 Yo siempre digo Si usted no tiene Disciplina De balonceto Usted no es nadie Porque la disciplina Y el respeto Dentro y fuera De la cancha Eso es lo mejor Es lo mejor que hay Yo siempre le digo A la muchacha de mi barrio Y yo no que O sea Yo no que soy Un excelente jugador Una estrella Yo no me como No me catáculo así Pero Cuando usted humilde Y tiene respeto La gente Ve en eso O sea Pues tus respetos Te llaman más La atención Y yo me he dado cuenta De eso Yo me he dado cuenta De eso Donde quiera que yo voy Aquí en Puerto Plata Tengo mi respeto ¿Entiendes? La gente Deja ver el montón Me saludan con amor Y cariño Y yo digo Si usted juega balonceto Y usted da un fado De balonceto Dele un fado A mi es difícil Yo Porque yo nunca he peleado Dentro de una cancha Nunca le falta El respeto A un pintador Y a un compañero Decirle no más las palabras Y siempre seguiré así Porque Me han dado mucho consejo Tengo un vecino allá Que es como Como un padre Para mí Yo Si voy a dar un paso Hablo con él Mira que tú crees No A esto así A esto así Y también para Que acá hay muchas personas Que A la persona Los atletas Que les gustan Ropas deportivas Tenis Para gimnasio Visita la tienda La Respo Está ubicada en la Pug Para que vayan A apoyarme A apoyar Y loco mío Puse una tienda Nueva ahora Y le está yendo bien Gracias a Dios Que Dios Lo bendiga Y gracias a él Es una de las personas Que ahora mismo Soy como soy Humilde No soy interesado Siempre me puse Ese chía No haga todo Por el dinero En la vida Muchos dicen Ah tú debes Probar tu cual Si Porque no sabes Quien cobrarle Y yo digo Si tú me buscas a mí Para jugar Y yo sé Y yo sé que tú Eres mío Y yo lo que diré Como un hermano No eres para nada No hay No hay Vamos a jugar Me pasaba así Muchas veces Yo estoy necesitado Y esa gente Yo la jugaba Yo la madre De un toque No amigo Venga Pase por aquí Venga Y yo no se interesa El dinero El dinero No es todo En la vida Esa camiseta Que tú llevas puesta Cuando tú la tienes puesta Con orgullo ¿Qué significa esa camiseta? Llevarla puesta Con orgullo Donde quiera que te ven Pertenece al CDF Un club Un club disciplinario Un club que toda la treda No le da la espada Un club que está ahí Y mira yo O sea me compré un proche nuevo Para venir para la entrevista Y dije Yo Yo me voy a poner ese Me voy a poner mi peluche Dice que fui a una Costa Rica Antes de venir Fui yo a mi vecino ¿Y cómo usted? Está duro Mi hijo Dios le bendiga Allá vaya A hacer una entrevista con Dios Porque soy una persona Que siempre me ayudaba también Siempre estaba ahí Tú viniste acompañado De un amigo Ahí Ese joven Para ti ¿Qué significa? Y cuando él te ve ¿Qué inspiración él siente Al estar a tu lado? O sea yo siente bien Porque uno de los De los jóvenes Que me envían Uno de los jóvenes Que me quieren Que me respetan Que me cuidan Yo O sea gracias a Dios Eso era uno de los Los jóvenes que yo siempre deseaba Tener el respeto Y el cariño De mi barrio Usted tiene eso Usted tiene todo Todo el mundo lo cuida Ese soy yo Desde el momento Todo el mundo me cuida Y tú salto ¿Qué significa para ti Ese sector Que te ha visto crecer Toda tu vida Significa mucho Significa mucho Porque ahí fue Que yo creí Sí Ahí aprendí a jugar De baloncesto Me entrenó también Paola y me gira Me daba práctica Y ya fui saliendo A jugar Y selección Ya después A los últimos No había mucha ayuda ¿Sabes? Los niños Los chamaquitos Hay muchos jóvenes allá Que se están pidiendo Ahí decidí Irme a ICDF Me mantenía ahí Y ahora Vine con O sea De viaje de Costa Rica Vine con un proyecto nuevo Dije No Yo voy a hacer Como una academia Voy a entrenamiento allá Aquí En mi barrio Para Para los muchachitos Y siempre lo del consejo Y yo no se lleven de nadie No se lleven de nadie Sea usted mismo No voy a hacer como otro Si usted le da un consejo Cójalo Si le da uno bueno Cójalo Uno malo Cójalo Pero de ese consejo Sáquelo bueno Y yo siempre Sáquelo bueno Siempre Sáquelo bueno Y muchos dicen Que yo no O sea No iba a ser nadie Y yo Me propuse Que yo lo voy a ser Para que al final Al final Y que me envidie Que Dios lo bendiga Lo que no creyeron en mi Que Dios lo bendiga Realmente Si yo Dios Y el proceso Que ha ido pasando Y lo que están Agregados en mi Al lado Antes De continuar Con esta Interesante Entrevista Exclusiva Vamos a darle Gracias A quienes hacen Es posible Que este programa Llegue hasta ustedes Como cada domingo El programa Número uno Dolor de cabeza De los domingos De los demás programas Hay otros Que quieren Caer no atrás Pero no van a lograr Con la ayuda de Dios Me dice el hermano Elminio Que él quiere Tomarse una vacaciones Le voy a recomendar Hermano Elminio Collado A ser tu distinguida esposa Un hotel Cinco estrellas Aquí en Puerto Plata Hotel Mountain View Hotel Mountain View Donde van los artistas Van los jugadores De baluceto De NBA Estuvo Lebron Yen por allá En el hotel Hotel Mountain View Y está ubicado En la calle Eugenio Cunjar Esquina Villanueva Te llama Para apartar Su habitación Al 809-586-5757 Oter Mountain View Luego de ahí Te duele la cabeza Tiene problemas Estomacar Te recomiendo Donde Te venden Los mejores medicamentos Para esos dolores Consorcio De Farmacia Cristal Y Wilker En esta ciudad De Puerto Plata Farmacia Cristal La que nunca duerme El Amar No lo tabla Es justo Número 29 Te llama 809-970-170-04 Y Farmacia Wilker En la calle principal De Veragua Al 809-577-6200 Consorcio De Farmacia Cristal Y Wilker La que nunca duerme Me dijo el control master Que tiene Un vehículo Yo le voy a recomendar Donde se lo pimpea Y se lo ponen bien CR Autopintura CR Autopintura En la calle Entera Muta Número 82 Con las atenciones De Don Elido Comas Y un personal Le atiende Le llama 809-261-2288 CR Autopintura Me enteré Que hay un joven Por ahí Que se Quiere casar Y está buscando Electrodoméstico Ya no tiene que ir Fuera de Puerto Plata Porque Aquí en Puerto Plata Está Lo mejor es Electrodoméstico Electromueble Francis Electromueble Francis En la avenida Manolo Tavares Justo Número 12 Con las atenciones De Francis Cáceres Y un equipo Le atiende En Electromueble Francis Te llama Al 809-320-8868 Electromueble Francis Un abogado Para casarte Resolver Tu problema legal De tierra Te recomiendo Por la oficina De abogados Luigis Y asociado Luigis Y asociado En la calle Doctor Zafra Esquina Ante la moto Te llama Al 809-721-0769 Luigis Y asociado Luego de ahí Un doctor Te recomiendo Al doctor Reynaldo Porto Real Para tu problema De estómago Doctor Reynaldo Porto Real La salud Es un doctor Especto En salud En el centro Médico Doctor Bonigal Te llama 809-586-4363 Doctor Reynaldo Porto Real Continuamos Con esta Interesante Entrevista Algunos quieren Caernos atrás Señor director Pero no pueden Este programa Dolor de cabeza De los fines de semana Háblanos De esa amistad Con Jordan ¿Cómo surge Esa amistad tuya Con Jordan? Esa amistad surge Cuando Cuando empecé El CDF Siempre he verte Cago con él Y nos manillaba Nos manilla todavía Ahora está Imando Creo que Creo que Va a manillar El Teneo 25 Creo que No va a manillar Y no Una amistad Súper bien Súper bonita Lo llevamos Súper bien No Yo Jordan No es de eso Tocó A que se le sube Lo sumo a la cabeza No Sencillo No Sencillo Cuando tiene que apretar Aprieta He visto yo Que en el club CDF Por eso Han llegado Lejos Y recalco El club CDF Aunque se me pongan bravos Algunos clubes deportivos Que hay por aquí En los barrios Pero el club CDF De que Bernardo Polanco Ve Una basurita Le hace seña Y si no la recogen ¿Te ha pasado eso En algún momento Cuando tú no recogías La basura Allá en el Cuando terminaba de practicar Hay mucho Dejábamos A veces la botellita De agua A veces no ponían Despechada ¿Entiendes? Porque Si Si tú tomas agua O algo Hay un zafagón de basura Hay una basura Y zafagón O sea Hay muchas veces ¿Sabes? La adrenalina Y terminamos de jugar Y nos vamos desesperados Pero El Polanco ve Para atrás Va a recoger la basura Entonces Hay un club Que siempre lo mantiene Siempre está arriba del club Si se practicó Se limpió Si va a haber otra práctica atrás Si se practicó otra vez Volvió y se limpió Siempre mantiene Ese club limpio ¿Cuánto dieron el anuncio Cris Valtes Del techado del CDF? ¿Cómo Ustedes los atletas Especialmente Tú recibiste Ese techado del club CDF? Lo recibimos muy bonito Porque era algo Algo que se necesitaba Porque ahora No se tiene miedo Ahí soy Si llueve Se juega Se practica Ninguna actividad Se va a cancelar Es como antes Se canceló O sea No pude estar presente Pero Vi que los recibí Como un O sea Con mucho orgullo Y mucho amor Este techado Cuando yo Te llamé Te propuse De la entrevista ¿Sentiste enervio Algo que nos cuente Ese proceso? Si Me sentí nervioso Dije yo Yo le dije Porque son demasiadas Preguntas Y yo O sea Nunca he estado En cámara Pero hubieron Muchas personas También me dijo Vamos a fluir Con Dios mediante Siempre positivo Muchas personas Y le habillaje Felicidades Ve con la mente Positiva Sin miedo Yo esa noche Me estaban tirando Listo para mañana Ready Yo vamos con todo Dios mediante Si Y Nelsido Que te dijo Nelsido Nelsido estaba ahí Él venía Pero tuvo algo Si Tuve un conveniente No Él me dijo A mí Ve sin miedo Tranquilo Pa Que eso es algo Que te va a ayudar Tranquilo Suéltate Y yo Bueno No iba a mi entrevista No Inclusive Aquí estuvo Por estos estudios Finitos Estuvo también Félix Payán Carlos Carela Que me sorprendí Una vez En el Hugo Kunja En la Copa de Campeones Que me dijo Yo quiero que tú Me lleves para tu programa A la entrevista Que tú le hiciste A mi tío Miguelito Me sorprendí Con eso que me dijo Y Carlos Carela Estuvo por aquí Entre otros más Inclusive Esas entrevistas Siempre están En la página De Dios retadora A su pueblo Y en mi página También personal De Carisma Deporte Y pensé Y estoy dándole La oportunidad A esos atletas Que van subiendo No sé si otros programas Lo harán ¿Qué tú le dirías A esos programas Que quizás no le dan La oportunidad A esos talentos nuevos Que van subiendo? Bueno Yo Yo le digo De corazón Que le den la oportunidad Que son muy buenos Muy bonitos Son jóvenes Que vienen subiendo Como todo Porque para O sea Para tener Programas Esos Otros programas Para hoy en día Esos programas Vinieron de abajo Con el juez Eso mismo vienen Haciendo los jóvenes Que se han presentado En un programa Hablar De su experiencia Decir lo que siente Lo que piensa Para que los demás sepan Y yo le pido Corazón Que siempre le dan la oportunidad Como Usted siempre lo Lo ha hecho He oído muchos jóvenes Aquí En el estudio Usted dando la entrevista Que es algo bonito Algo bonito Porque así La mayoría A veces Ah no Lo tienen en cuenta Y no apoyan mucho Eso es muy bonito Y Háblanos Cómo te está preparando Tu alimentación Y a la hora Que tú te levantas Para mantenerte así Y Mantener tu tiro Certero Ahí al lado Esa preparación A qué hora Te levantas A qué hora Te acuestas No bueno Yo siempre Me acuesto temprano Porque hay tiempo Para todo Temprano A veces Como le digo Somos humanos Cometemos errores Y uno siempre Se da su traguito No hay más Pero yo siempre Cuando estoy en balonceto Estoy en balonceto O sea ahora mismo No estoy haciendo Mucho desarrego Con mis piernas No puedo hacer mucho Me acuesto A veces temprano No estoy entrenando Corriendo playa No estoy entrenando A la U25 Cuando hay playa Diga voy Cuando hay Me pongo solo Cojo tiros Para mejorar El tiro en mi cancha Y digo Cuando ya yo me cheque Y el doctor Más o menos Tenga una idea Si me pone un tratamiento Me operan Y ya vengo Con otra mentalidad No, no Y tú vas a salir bien De esa lección Dios está ahí Dios es sanador Dios va a sanar Yo tengo fe Que eso Va a salir bien Y de verdad Me gustaría Aparte de verte En el superior Reforzando también En Santiago En La Vega ¿Has reforzado tú? ¿No te ha tocado Reforzar eso? No me ha tocado Pero se ha ido a jugar Con ICDF Fui en San Sebastián Ahí estaba yo A Michelle Le mando de escribir Con nosotros También jugó Estaba en la playa En el nuevo Vinaldito Luego de Vinaldito Después bajó Ripoll Jugó para el juego Con nosotros Y con muchas experiencias Muchos jugadores De La experiencia Que yo Veía y me quedaba Observándolo Y ahí iba Cogiendo Y aplicándolo Está bien Ripoll Vinaldito Entre otros De esos que me mencionaste Para ti ¿Qué han significado Y todavía En tu carrera De baloncesto? No, significa mucho Para mí Y yo todavía Dice hoy Si mi amigo Me saluda Con mucho cariño Mucho amor El mío Vinaldito Viva cuando yo Empezaba A practicar Allá Me dice Tú vas a prometer Mucho Paja Ponte duro Ponte duro Pero ahí Vengo La lesión Empezan la lesión Porque yo Antes de jugar Si llegaba Antes de un juego No calentaba Y eso Mucho Se lo digo Yo viví eso Caliente Trechen bien Antes de jugar Para que no Pasen Lo que estoy pasando Y tú llegaste A participar En algún momento En la selección ¿Te dieron la oportunidad O te trancaron En algún momento? O sea Yo jugué dos años consecutivos En la selección De Puerto Plata Entonces estaba Estaba llamando Eri Guri También Guri Me manilló En el superior De allá De Nago Pero Estos pares de años Ya No pude jugar Quería jugar No nada Menos navegantes Pero La lesión No pude Pero Yo sigo Para adelante Vienen más oportunidades Mejor Y Guri Eri Martínez ¿Qué significan Para ti? ¿Cómo Tú lo definirías A esos dos Grandes Entrenadores? Un excelente Entrenador Un excelente Entrenador Ellos mismos Era que me decían Ah no O sea Si había gente De mi barrio Que lo llamaban A ellos Y hay muchachos Que vamos a estar Apreitando Motón Ah no Mira Esos muchachos No hablan Sumidos Tienen que buscarlo Para que ahí salga O para que hable Y hay muchachos Que no le falta El respeto a nadie Usted le puede decir Lo que le diga Y yo siempre digo A muchos Atleti Jugadores No discutan Con los managers En que usted Tenga la razón Désela Diga Mala mía Y luego Muchos jugadores De 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 compañeros Míos de SD Que a veces Se ponen a discutir No que Yo no Pa Si él Tiene la razón Si tú tienes razón Dásela Tú sabes Tienes conciencia Que tú tienes razón Y a mí yo me dice Ay A mí mismo Lisandro Lisandro me dijo No no mi loco Yo quiero ser como tú De tener esas caimas Que tú coges todo el chile Yo no mi loco Si tú estás discutiendo Tú vas a discutir para nada Porque si tú tienes razón Yo te la doy En que yo sé Que soy yo que la tengo Yo te la doy Y así se caima todo Y él siempre me dice A mí No yo quiero tener Esa caima Que tú tienes Yo quiero tener eso Es volado Lisandro Te ha tocado jugar Un partido con Lisandro Si en contra Y jugamos Jugamos en contra Y compañerismo Ahí me llama Maimón a jugar Yo de refuerzo La gente de Maimón Me trataron súper bien Cualquier evento Que hace Me toma en cuenta Ahí mismo Siempre nos mantenemos Contatos Pero lo que es mío Vamos a compartir Un rato Y qué tú le tienes Que decir A esa gente De esos lugares Donde tú has reforzado Qué palabra tú le tienes A esas personas No yo le doy Gracias por la oportunidad Por siempre Tenerme en cuenta Porque Cuando usted juega En muchos sectores Tú se las conoces Todavía me faltan Varias sectores Para jugar Ya yo jugué Refuerzo En Cangrejo Un equipo De Pancho Mateo Creo que fue Me recuerdo muy bien Ahora Yo también He deseado jugar En B Su periodo en B Lleno de perros Si Para allá Pues ya mucho Va para allá Dios mediante Ya nos espere Para que el CDF El club que te vio nacer Diga El orgullo De nosotros CDF Si Si Yo digo Algo que yo Vido en Costa Rica Mucho que apoya Mucho el baloncet Apoya mucho Nosotros íbamos Y dábamos clínicas Y Te veía todos los familiares Y madre Y padre Apoyando a esos niños 5, 7 años Y yo Por algo me decía Mira montón Que bonito Y yo Si mira se ve bonito Entonces De ahí Yo saqué una parte Y esa parte La estoy trabajando En el bar Es cuando yo Estaba en los clínicos Invito a un Un entrenador Ve A los madres De los niños Ahí a los padres Estaba apoyando Porque los niños Lo que hace crecer A los niños Con amor Y talento Y El apoyo De su madre Y su padre Vaya a una cancha Y estén ahí Ay Trabajando Me siento orgulloso Y ahí es que van a seguir Con más ritmo Y más ánimo Recuerdo yo Que Cuando Que vi Yo creo Que te puse Tu mensaje De condolencia Cuando tu madre Partió Sé que son cosas Que duelen Pero Yo Desde este programa Carísima Deporte Y esta estación Dios restauró Su pueblo radio Ella está en un lugar bonito Te está cuidando Ella es un ángel Que te está cuidando Siempre Mantén Esos consejos Que ella te dio en vida Y recuérdala siempre Con una sonrisa Con una alegría En vez de una tristeza A una alegría Decir Wow Valió La pena Tener a mi madre Una guerrera Una luchadora Siempre recuérdala Con esa palabra Te lo decimos Desde este programa Carísima Deporte Y esta estación Dios restaura Su pueblo radio Si mi madre Hay mucha gente Si me dan ese consejo Me han dicho Hay mucha gente Me han dicho Todos vamos para allá Yo mismo He visto muchos compañeros Su madre Partí Yo Le daba su condolencia Y yo mismo Tranquilo Tira para adelante Y este es un bonito lugar Pero Cuando me tocó Vivirlo Yo ya no lo mismo Eso es Eso es algo increíble Yo siempre digo O sea Pero yo siempre digo Estoy en alto Todo lo que hago Por ella Todo lo que hago Por ella Siempre la tengo Presente Siempre digo A mis hermanos Es que seguiste Ahí para adelante Ahí mismo Polanco Allá yo lloraba mucho Cuando estaba enfermo Polanco me decía Estoy un muchacho alegre Tranquilo Dios sabe Como usted le va a entregar Siempre estuve ahí Me abrazaba Me daba cariño Me decía Tranquilo Siempre Y Y Dios lo que hizo así Yo regresé Creo que fue Salimos de ella 22 Llegamos aquí 23 Y yo la fui a ver Y 24 viene Y no No me dejan verla Me fui El otro día fui temprano A las 5 de la mañana Yo Yo de la mañana Ella cuando yo le iba a contar Fue una vecina Me dijo a mí Porque mi mamá Me abrió los ojos Con todas mis seis manos Me afectaba yo Una vecina me dijo Me ve Porque tú no sabes Si tú eres el ángel Que la va a despertar Que la va a sacar De esa cama Y así yo voy a ir Fui Traje pulsa Para todas mis seis manos Traje una diferencia A mi madre Y a un muchacho Ella se la va a poner Porque ella va a salir De ahí Cuando yo fui Me paré la puerta De una vez Me marié Y ya venía eso Vení Sabes Yo dije Adiós Dame fuerza Porque no sé Como va a tener Mi mamá Somos seis Y si estamos los seis Y mi papá Entonces no hay nada Y yo Me quedé ahí Como a las 7 Fue a medir la noticia Y yo así Entonces Yo miré Y doctor Y le dije No tranquilo No pasa nada Claro Estoy fuerte Por lo que Fue dentro Estoy atrasado Y fui a medir la noticia Y estaba Y yo le decía Ahí va a haber mucha gente Que van a hablar Y dije Ah mira como está este Mira como está este Que no está llorando Y nada Y yo si me llora Pero Dios me toca Pai Me da una pausa Ponte fuerte Tu hermana se va a poner mala Y así pasaba Y estaba yo ahí Con mis seis manos Y el mismo vecino Me decía a mí Kendi Que tiene latina Me decía a mí La gente Vamos a que le van a hablar Solamente tú sabes Lo que tú pasaste Yo sé esto Cuando yo estuviera ahí No faltó nada Ni en mi Tentando ahí Entonces si Yo le dije Si Dios Si Dios lo quiso así Es su voluntad Porque Dios sabe Cómo hacer esas cosas Digo que Igual que me dijo Polanco ¿Te imagines que ella Se había ido Estotando para allá? Y digo Y ve Y eso Dice Oye Lo más Es algo grande Tú llegando No me espero Que tú llegaras Yo sé Pero Yo voy a ir Tres para adelante Es algo duro Sí Pero Vamos a continuar Con permiso tuyo De Seguir dándole Gracias A quienes hacen Procible Este programa Me enteré Que Andrés Y también Julio César Alcalde Quieren aprender A manejar Yo le voy a Recomendar La escuela De choferes Yomper Escuela de choferes Yomper En esta ciudad De Puerto Plata Te enseña Cómo tú Aprender A manejar Te la recomiendo Porque yo Ya estoy En ese lugar Con Jonathan Salvador Queda en la calle Cadernal Sancha Esquina 27 de febrero Te llama Al 809-405-6915 Chomper Escuela de choferes Para tu aire Tu nevera Te recomiendo Tecnofrío Boden Tecnofrío Boden En la avenida Pedro Clisante Número 5 Padre Las Casas Ahí le atiende Alexi Boden Te llama Al 809-291-51-14 Tecnofrío Boden Para tu publicidad Un carnet Te recomiendo Que vaya Publicolor Impreso Publicolor Impreso En la urbanización Ginebra Al Seno Te llama Al 809-261-3120 Publicolor Impreso Con la atención De Rafael Lagombra Le atiende En Publicolor Impreso Luego de ahí Te dirige Al Centro Médico Doctor Bunigal Te recomiendo Al mejor Cirujano Nacional E internacional Doctor José Aquino Martínez Doctor José Aquino Martínez Cirujano General De Centro Médico Doctor Bunigal Te llama Para suscitar 809-261-38-059 Doctor José Aquino Martínez Amado Quiroz Tu regidor Por la fuerza del pueblo Amado Quiroz Alimento Para tus animales No tienes que ir Fuera de Puerto Plata Te recomiendo Agro Veterinaria Fran Agro Veterinaria Fran Alimento Para todo tipo De animales En la calle José Eugenio Cunjar Número 25 Con la atención De Elvis Y Rubi Le atiende Te llama Al 829-469-0805 Agro Veterinaria Fran Alguna palabra Que tu Tenga Para lo que sigue En la trayectoria De Luis Miguel En el baloncesto De motivación Que quieren llegar Lejos Esos jóvenes Y quieren llegar A ser como tú ¿Cuáles serían Esas palabras? ¿Cuáles serían Esas palabras? Bueno Bueno Yo les digo Que Pecían Sus sueños No dejen De estudiar Es muy importante En el baloncesto Si usted Le gusta Alguna carrera Síguete a cumplir No se detenga Y que Lejen de los vicios Los vicios no buenos Los vicios Solo dejaban Mala cosa Mala fama Caerse Y la muerte Y los vicios no buenos Porque si usted Se mete en bici Usted Nadie le da la mano Ayuda Nadie le ayuda Pero yo le digo A los jóvenes De mi barrio Por favor No que sean como yo Que sean mucho mejor Pero que Se dediquen A lo que sueñan Si sueñan Se llevan Un setista Que logren Que trabajen Y que practiquen Mucho Y que siempre Respeten a su familia Y a su compañero ¿Alguna Palabra Saludo Para Alguna persona? Sí Saludito allá A Dice Un joven Que tiene Una tienda de vape Vende mucho vape Que quiera su vape Que sea vape Que le guste su vape Que se da la vuelta Por allá Y Que quiera vivir Los chamaquitos De calle Que quiera vivir Su teteo Y su vape también Don Amarillo Y muchos saludos Para Para mi barrio Que siempre me apoya Y Y darle mucha bendición Y darle la oportunidad A usted Y la gracia De corazón Por Por invitarme A su programa Y por Hacer muchas preguntas Muy bonitas Y hasta aquí Y hasta aquí Este programa Carísima Deporte Le invitamos A seguir Con la programación De la emisora Que te lleva La palabra de Dios Dios Restaura Su pueblo Radio Bendiciones De la emisora